Aquí estamos en Riverhead Fort Linton, carros nuevos, carros usados, lo que necesites. Pero lo principal es que queremos desearte un feliz día del padre. Vamos a celebrar con ustedes este maravilloso momento. Bueno, yo en particular soy de adorar a mi padre, así es que imagínense ustedes. Aquí tenemos, qué mejor que darle a nuestro padre un regalo maravilloso, como un nuevo vehículo para trabajo, para placer. Por ejemplo, miren este Mustang descapotable. Es una belleza. El interior es rojo, está divino. También tenemos como los Ford Mustang que son eléctricos. Puedes venir a verlo, puedes venir a probarlo para que veas así. Al jefe de la casa le puede gustar y podemos complacerlo. Tenemos camionetas hermosísimas que puedes venir a ver, las Black Widow o Viuda Negra, como le llamamos. Y bueno, tenemos una cantidad enorme de vehículos nuevos y usados para celebrar el Día de los Padres. Así que ven, trae a tu esposo, trae a tu padre y hagan una prueba de manejo. Vengan a celebrar el Día de los Padres aquí en Riverhead Fort Lincoln. Hablamos español y estamos para servirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!